De tanto no verte, quizás desaparezcas. ¿Qué podré hacer, entonces, aquí, abrazado al nombre de lo que eras, de lo que ya no serás? Toda habitación de hotel parece un cuarto de hospital. Las sábanas limpias dan asco. Afuera, la ciudad brilla tanto. Todo el mundo quiere vivir en Nueva York. Adentro no hay nada. Solo este cuarto higiénico, documental, algodón, desinfectante, plástico y un teléfono que ya no suena. Un muerto. Amanece el 16 de septiembre de 1991. Tú estás en Rochester danzando entre la nieve y los conejos. Yo estoy en cualquier lugar del siglo 19. Pálido, ojeroso, capaz de repetir el triste poema de la rosa y la espina, y la sangre, y el dolor, el abandono, la rosa y el poema. Una espina, la sangre. Cada ciudad tiene un nombre, una plaza, algún parque. Todas las ciudades son un recuerdo. Nunca nadie vive en ellas. Solo existen para el regreso. De nada sirven si no hay nada que buscar. Por eso te mando esta postal sin paisaje, esta simple mancha blanca. Aquí estoy. Aquí vivo. Sobre tu tanta, tonta, nada. Subtitulado por Jnkoil